dios te bendiga amigo en suazo w camiones te mostramos esta situación que no acontece con este camión aquí tenemos estos en bromo esto se en bromo por allá ahí es donde va la punta de eje el diferencial se dañó, le pusimos este tapón no tiene siquiera grasa este diferencial se echó a perder, voy a intentar llevarme el camión así con esa punta de eje desarmada y este diferencial de alante dañado, aquí te muestro la punta de eje debe estar aquí en el camión aquí está la grasa, mira cuánto brillo, ese brillo es de las partículas las partículas del desbarate que hay ahí, por ahí está la punta de eje, déjame ver si te la puedo mostrar la punta de eje esto no es para los ingenieros de la conducción de camioneros, no? esto es para una persona que no sepa cómo llegar si se enfrenta a una situación como esta, ahí puedo mostrarle la punta de eje esa es la punta de eje del camión, la que está quitada, ya la tengo guardada ahí, como pueden ver gato aquí y uso un par de salme, estoy rescatando este camión para poder activar el, perdón, para activar el bloqueador el bloqueador que va aquí, allá arriba, no puedo mostrarle, no puedo levantar el cajón porque tuve que usar una la manguera que activa para levantar el cajón, ok? aquí le voy a pasar el teléfono aquí a a una persona en este vehículo para que grabe un chin el camión corriendo, yo voy a conducirlo a uno, yo voy a conducirlo No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.